Los premios de Steam 2023 ya están por terminar y los nominados están en competencia pero hace falta el voto del público para saber quiénes eran los ganadores en las diversas ternas que ofrecen este año. Así que comencemos con la categoría de juego del año, donde se consideran diversas razones todas distintas en las que sólo uno será considerado como el mejor juego de este 2023 y el juego que la gran mayoría prefirió. Y los nominados son Lethal Company, Baldur's Gate, Hogwarts Legacy, FC24 y Resident Evil 4. En la categoría juego de realidad virtual del año, entre los principales requisitos a considerar fueron la experiencia de usuario y la tecnología que aplicaron para desarrollar los videojuegos. Y en esta categoría los nominados son Fórmula 1, 23, I Expect You to Die 3, Cooking the Machine, Ghost of Tabor, Gorilla Tag y Labyrinthine. La categoría que se viene es la denominada con amor y dedicación e incluye a los juegos que tienen varios años de lanzamiento pero siguen atentos a su comunidad, manteniendo actualizado el juego y el desarrollo de nuevo contenido. Entre los nominados están Deep Rob Galactic, Red Dead Redemption 2, Dota 2, Apex Legends, Rust. En la categoría de mejor juego en Steam Deck están todos los juegos más descargados y jugados en este objeto portátil donde pueden jugar una amplia parte de la galería de Steam. Y los nominados son Dredge, Brotato, Diablo 4, Howard Legacy, The Outlast Trials. El premio Juego con Amigos, como el título lo menciona, es la categoría que abarca los juegos que requieren de jugarlo con tus amigos y pasar buenos momentos en equipo o en contra de ellos. Los nominados son Warhammer 40.000 Darktide, Lethal Company, Sunkenland, Suns of the Forest, Party Animals. La categoría de estilo visual excepcional premia la parte visual, lo original que se presenta un juego, no necesariamente la fidelidad a la vida real pero también entra en consideración. Y los nominados son Darkest Dungeon, High on Life, Atomic Hair, Cocoon, Inward. La categoría de jugabilidad más innovadora premia la vanguardia y la innovación de los diseñadores durante la jugabilidad, que sorprendió a más de uno. Los nominados son Your Only Mob is Hustle, Contraband Police, Remnant 2, Shadows of Dough, Starfield. La categoría Mejor Juego Difícil, su mismo nombre lo dice, así que no necesita explicaciones. Los nominados son Overwatch 2 Street Fighter 6 FC 24 Sifu Lords of the Fallen Comenzamos con las ternas finales y la mejor banda sonora no puede quedarse atrás. Sin duda un elemento en los videojuegos que poco reconocimiento tienen pero sin ello las experiencias cambian en su totalidad. Los nominados son Pizza Tower Hi-Fi Rouge The Last of Us Parte 1 Chants of Sinard Persona 5 Táctica PST En la categoría de juego excepcional con buena trama, la historia es importante, algo que nos cautive como en una película y se mantenga a lo largo del juego. Los nominados son Baldur's Gate Star Wars Jedi Survivor Love is All Around Lies of Pi y Resident Evil 4 Hasta que llegamos a la última categoría llamada Siéntate y Relájate, donde los mejores juegos para relajarse y pasar un momento tranquilo brillan. Y los nominados son Coral Island Dave the Diver Potion Craft Cities Skylines 2 Train Sim World 4 Estas son todas las categorías y nominaciones, recuerden que tienen hasta el 2 de enero para votar a través de Steam. Sin más que decir, hasta luego.